Hoy estoy un poco de pachangueo este 1 de julio, vamos a hacer la review del mes mientras me he montado aquí en Estonia como he podido el setup del podcast para grabaros lo que vendría a ser esta review mensual que acostumbro a hacer Estoy en una posición que no sé cuánto podría durar That's what she said, esto es lo que dijo ella, grabando este episodio mensual para los nuevos oyentes del podcast que sepáis que esto, que una vez al mes hablo de mi vida, iba a decir personal, claro que es personal pero no es tampoco vida privada todos tenemos vida personal pero no es lo mismo vida personal que vida privada yo creo que estoy haciendo bastante buen trabajo en cuanto a mantener mi vida privada privada porque vida personal, pues muchas personas, yo que sé si ves un hombre o una mujer que están en un supermercado ya puedes deducir que en su vida personal van a este supermercado o si van al cine o a donde sea, pues puedes hacer deducciones yo lo cuento directamente en vez de verlo vosotros como estoy en vez de encontrarme en Estonia, que algunos ya nos hemos encontrado incluso a Quintale que me habéis saludado podremos, o sea, si nos encontramos por la calle podéis deducir que vivo en Estonia yo simplemente lo digo a través del podcast, ¿no? pero me mola hacer estos episodios así de review no sé por qué, o sea, es como bueno, al fin y al cabo el podcast es un diario personal porque está en la sección de diarios personales de iTunes deja unas estrellitas ahí si me escuchas en esa plataforma, sea como sea y entonces hablo de lo que a mí me importa que son el dinero, la salud, los negocios online el propósito de vida, el estilo de vida y estas cositas últimamente en el dinero estoy siendo bastante aburrido porque ya sabéis que sigo una estrategia muy aburrida y creo que para mí esto es la clave que sea aburrida para no tener es que si encuentras en el dinero que es muy emocionante creo que hay más tendencia entonces en querer cambiar de estrategia y por lo tanto que no sigas esa estrategia y por lo tanto no tengas éxito en esa estrategia que por algo la seguiste de buenas a primeras como dije en ese episodio de ciñete al maldito plan o al jodido plan o al puto plan, no me acuerdo pues es simplemente esto seguro que hay más de una estrategia ganadora yo he decidido tenerlo todo en Bitcoin y desde entonces duermo mejor desde que tengo todo mi patrimonio en Bitcoin duermo tranquilísimamente sube, baja, lo que sea si no entendéis el por qué es porque sois bastante nuevos aún en el podcast pero he dejado ya mis razones muy bien dichas para decirlo de algún modo aquí y si no también lo podéis leer en el blog en pau.ninja.finanzas y ahí tenéis como un índice tanto de los capítulos como de bueno, para ir de 0 a 100 un poco en el tema de Bitcoin ¿vale? o sea que digamos que el dinero ya nos lo sacamos del medio y podemos pasar directamente a los negocios online a la salud y después al tema de estilo de vida y propósito ¿vale? en el tema de los negocios online este mes ha sido bastante chulo y ajetreado porque con los programadores que me recomendó Víctor Correal hemos lanzado los episodios de Premium de este mismo podcast que sacamos uno a la semana al final los hemos organizado aquí así lo pregunté a la comunidad y entonces vamos alternando y tenemos invitados recurrentes de fiscalidad de negocios online justo ayer publicaba un episodio con José Pascual para que se venga también de forma recurrente con un profesor de fiscalidad de la universidad que vamos a mantener anónimo menos para los que escuchan el Premium lógicamente y esto de sacar la comunidad la versión Premium del podcast junto con la comunidad Sociedad.ninja ha sido yo creo que acertado yo creo que acertado se han apuntado nuevos miembros desde o sea he notado que el hecho de anunciarlo ha hecho que vinieran más miembros pero aparte de esto se han integrado muy bien ¿no? os habéis integrado muy bien ahí en la comunidad pero a nivel de por qué hacerlo lógicamente es para tener una almohada o como un puff de estos en el que estoy en el que caer una almohada a nivel económico ¿no? porque ya os he anunciado más de una vez que a mí me gustaría dedicarme exclusivamente al podcast y al blog crear contenido simplemente porque ahora tengo aún los negocios online tengo varias páginas web varios blogs algunos servicios lo que estoy haciendo ahora es que también fue un acierto muy bueno fue contratar a mi asistenta a Doraemon porque le pusimos este nick o sea le pusimos me refiero a yo y ella agendamos este nick porque es mi solucionadora de problemas tiene tiene que tener un bolsillo mágico del que sacar mil y un estris mil y un inventos para para solucionarme cualquier tipo de problemas entonces desde noviembre he estado manejándolo todo con Doraemon para que aprendiera a manejar los los distintos negocios los distintos proyectos y que fuera totalmente independiente que no me necesitara a mí menos para validar algunas cosas y demás y creo que ahora estoy empezando a ver los frutos desde noviembre imaginaros han pasado meses pero ya estoy viendo mucha liberación en mi calendario para poderme centrar exclusivamente en en el podcast y a raíz de aquí salió esta idea de crear el contenido exclusivo lógicamente todo lo que es el contenido de divulgación va a seguir aquí en el podcast en abierto para que bueno porque a mí me interesa llegar al máximo de personas posibles y digamos que los episodios exclusivos lanzados pues tuvieron muy buena recibida de los miembros partícipes y estoy muy contento a nivel económico como digo creo que ha sido también un acierto para no tener que depender únicamente de patrocinadores de que mi tiempo se pague cuando en un futuro me vea que solo quiero vivir de podcast y que a lo mejor los negocios online que ahora están delegados a Doraemon no significa que los maneje todos ellas sino que bueno si lo hace pero administra también el equipo me hace un poco también de project managers si hay freelancers que me hacen trabajos pues lo administra ella y le estoy enseñando un poco qué pedir o cómo manejarlo todo después de esto también en como proyecto dentro de Sociedad Ninja también he incluido el boletín exclusivo y he hecho un todo en uno simplemente porque a mí boletines siempre me había hecho había sido una patada en el culo sé que son muy poderosos los emails los boletines ¿vale? pero siempre me había dado cuenta de que el proveedor de servicio MailChimp pues me estaba cobrando una borrada porque tenía bastantes suscriptores y he decidido simplemente eliminarlos por completo todos los miles de suscriptores que estaban en esa lista de correo que tenía y hacer una lista de correos exclusiva para los miembros de Sociedad Ninja Más que nada porque lo hago con mucho más gusto es gente que ha pagado para estar ahí dentro en la comunidad y le estoy ofreciendo boletín le estoy ofreciendo estos servicios premium así que esto en el cambio de proyectos se ha eliminado por completo la lista de correo pública y ahora como digo el foco principal es la creación de contenido para el blog y podcast por esto estoy delegando todo ¿vale? La palabra de este mes creo que vendría a ser así ¿no? Foco el resumen en cuanto a negocios online vendría a ser foco foco a crear contenido por esto me he estado sacando episodios a más no poder como habéis podido escuchar y también contenido a topa del blog tiene gracia como funciona el SEO el posicionamiento orgánico porque a pesar de crear un montón de contenido google después estoy haciendo aquí mi catalana al día google después hace lo que le sale del rabo he creado un artículo de 12.000 palabras de la dieta carnívora por ejemplo este si está posicionando bien pero por ejemplo otros también súper largos de 6.000 súper completos pues google un día le sale de rabo hacer cambios en el algoritmo ya sabéis que cambia cada día y lo tira para atrás y ves cómo bajan las lecturas las visitas las visitas orgánicas vía google que van bajando y dices estoy creando más contenido y estoy teniendo menos visitas pero de alguna forma estoy mucho más tranquilo porque bueno de alguna manera ya sabéis cómo va esto los que estáis en temas de SEO de posicionamiento orgánico lo que pasa que si tienes muchos blogs como es mi caso a lo mejor este se te va abajo un poco pero después te sube un pico de tráfico en otro a nivel comercial a nivel económico te compensa pero claro a mí potencialmente si soy sincero sé que la diversificación está de moda pero a mí me gustaría simplemente centrarme en Pau Ninja tanto el blog como el podcast y olvidarme de todos los otros hasta que se mueran o que vivan para siempre sería lo mejor lo segundo que fueran dando ingresos pasivos de forma recurrente y recordamos que los ingresos pasivos son el resultado de esfuerzos pasados por lo tanto a ver hasta cuándo dura este derrape esto lo decía mi primo Albert que ha venido también alguna vez al podcast a hablar de multipotencialidad y decía lo importante de un proyecto es cuando terminas y ya no lo tocas más ¿cuál es la marca del neumático del derrape que dejas? como más larga sea mejor y esto es lo que aspiro en estos proyectos que he dejado a Doraemon para que administre hay cosas que no podemos tocar en el tema de estos negocios como por ejemplo si uno de los negocios es tener varios blogs nicho no puedes tampoco controlar que va a hacer Google con su algoritmo pero por suerte este proyecto de marca personal me está dando las herramientas para por fin empezarme a sentir bien tranquilo ¿vale? y esto era precisamente una de las razones para lanzar la parte premium de Sociedad Ninja para ganar lógicamente esta fidelidad ¿no? crear más unión entre los miembros de la comunidad que no solo sea la interacción en el chat de Discord sino también crear una una narrativa de vida en el que vosotros como oyentes cuando digo vosotros ahora me estoy refiriendo a los miembros de Sociedad Ninja os sintáis de dentro ¿no? que es solo para vosotros y ya está y como ya anuncié voy a abrirlo solo hasta mil y después pues queda cerrado y así es más exclusivo también después tema de salud que sé que algunos ya estáis aquí por el tema de la dieta carnívora bueno en la vuelta a Estonia he seguido comiendo solo carne de pasto pero es verdad que he trampeado algún día ¿vale? encuentro en general mucha comida de calidad con más facilidad hasta el punto que con una caminata al supermercado es más que suficiente para encontrar incluso he llamado a la empresa de esta carne de pasto comercial para preguntarles algunas cosas y asegurarme que es el tipo de carne que quiero ¿no? es tiene gracia esto ¿no? que estás llamando ahí la empresa incluso estoy en contacto con ellos por email para hacer un pedido manual de de algunas cosas que me gustaría encontrar en el supermercado pero no encuentro como por ejemplo huesos me gustaría encontrar huesos ahora por el tema de calcio y demás pues estoy tirando mucho de de pescado de esto de pesca sostenible pero me gustaría tirar más de huesos porque es grasa pura y colágeno y estas cosas además podría hacer unos buenos calditos no hay problema porque la empresa me ha dicho que sí que tienen y tengo que hacer un pedido de unos mínimo de 70 euros o así para que no me lo manden aquí en Estonia están en otra ciudad de aquí en Estonia pero súper majos el demás lógicamente he seguido yendo al gimnasio y siguiendo mi rutina de empuje tirón y piernas que básicamente es entrenar un día piernas un día los músculos de tirón como son la espalda y bíceps y otro día los músculos de empuje que son el pecho los hombros y los tríceps y el día de espada también meto el hombro trasero que es bastante de tirón cuando haces así como face pulls y demás he estado bastante contento en cómo me ha ido la performance pero sí que he notado que la última semana ha sido un poco jodida a niveles de energía e intentando ver por qué me he dado cuenta que seguramente mis ratios de grasa proteína se han escapado un poco creo que sin darme cuenta estaba metiendo como 65% de grasa y un 35% de proteína y eso es mucha proteína he aumentado esta última semana la grasa cuando me he dado cuenta he pillado ahí las partes más grasas del animal hígado que es súper graso el hígado de pescado es grasísimo y buenísimo estos así en latas sostenibles de Islandia y eso creo que me está dando ya más energía creo que eran los ratios precisamente pero voy a seguir experimentando y voy a reportar voy a reportar para el siguiente mes a ver si si era eso o no pero la idea claro el hacer una dieta carnívora si estuvieras en la naturaleza pues tiene todo el sentido en el mundo que si cazas un animal te comes todo lo que puedas y de forma instintiva terminas con los ratios que debes el problema de hacerlo desde una ciudad es que a veces no encuentras lo que quieres o estás limitado a ciertas partes del animal sea como sea estoy aprendiendo un montón y también os lo agradezco a vosotros me he dado cuenta que he terminado haciendo horas y horas de temáticas como bitcoin o como carne y que esto después la gente lo vende como cursos o sea te ponen 500 euros y te venden un curso de carne o un curso de bitcoin y si estoy calculando las horas que he hecho episodios de bitcoin y ahora estoy haciendo episodios de carne en serio os digo que me salen horas de un curso así que en vez de un curso lo siento lo tenéis gratis pero si queréis dar soporte ya sabéis que en sociedad punto ninja es una manera de hacerlo también estoy pensando de sacar un par de ebooks tanto de bitcoin como de como de carne de la dieta carnívora pero en la carnívora creo que puedo incluir apartados que lógicamente no he tocado en el blog que son más más prácticos de estas cosas que estoy descubriendo últimamente que me están haciendo es como una epifanía sinceramente es una epifanía de que todo está conectado y de que estamos en general todos nosotros desconectados y esta manera es una manera de volverse a conectar con la manera de comer porque si nuestros antepasados comieron durante cientos de miles de años carnes y ahora de pronto la demonizamos decimos hostia realmente tiene sentido pero claro con las la polución con toda la mierda que echamos en nuestro planeta esto le llega a los animales también entonces hay que ir con mucho cuidado de donde obtenemos nuestra nuestra carne si no puede ser una una habla una alma ¿qué estoy diciendo? una arma de doble filo sobre todo por el tema de los omega 6 ya sabéis que no lo he comentado aún en el podcast y haré algún capítulo al respecto pero el ratio de omega 3 y omega 6 debería ser de 1 a 1 o sea por cada uno de omega 3 uno de omega 6 el problema es que como todos nuestros alimentos están ya mega oxidados precisamente por cómo los tratamos de que alimentamos con grano nuestros animales entonces el ratio de omega 6 sobrepasa por mucho el ratio de omega 3 y esto sigue también estoy mirando estudios últimamente que podría ser también una de las correlaciones con el con cáncer una de las correlaciones con con el tema de enfermedades tipo diabetes y cosas así no sólo o sea como el causante de estos de estos tantos picos de insulina ya habíamos dicho en los episodios el tema de azúcares y el carbohidrato y estas cosas pero estoy viendo estudios también como los omega 3 de los aceites vegetales pero también de la oxidación simplemente de los alimentos y estoy indagando y es súper súper interesante pero entiendo que este es un podcast multidisciplinar y hay personas que se apuntaron aquí a escucharme por escuchar temas de bitcoin y dicen ¿qué hace este tío hablando de carne cada cuatro días o cada pocos días? y lo entiendo perfectamente yo creo que es el reto más grande que tiene este proyecto que es el blog y el podcast y es hacérmelo venir bien para retener la audiencia creo que esta vendría a ser la palabra la retención de audiencia sé que mi nicho podría ser multipotencial a secas pero como un buen multipotencial no puedo hablar de un solo tema que vendría a ser multipotencialidad sino que tengo que expandir mis horizontes en lo que me interesa en esos en esos momentos ¿no? otro de los temas es del estilo de vida y en el tema de estudios yo saqué un capítulo que decía que volví a estudiar otra vez que siempre estoy con estudios arriba y abajo pero siempre los termino dejando porque claro ahora me interesa saco la nutrición me apunto a una maldita carrera o un máster de nutrición pero claro no empiezo dentro de seis meses pero cuando empiezo ahora estoy metido en bitcoin otra vez y digo joder ahora quiero dejar la carrera porque no me interesa y la termino dejando ¿no? así que este mes he hecho algo distinto que vendría a ser matricularme de muchas cosas pero de poquitas asignaturas por ejemplo me he apuntado de el máster de humanidades una sola asignatura dos asignaturas del máster de periodismo porque son centradas en la investigación de la información a intentar ser objetivo y estas cosas me han parecido súper interesantes y una asignatura también de un grado nuevo de antropología y evolución humana que este sí que no sé si me han aceptado lo sabré dentro de un par de días sí tres de julio bueno un par de días lo sabré si me han aceptado también me apunté al bachiller de nutrición y dietética de de la universidad de Andorra que es a distancia pero me obligaban a hacer un semestre entero y este ni siquiera o sea ya pagué ya pagué la matrícula lo pagué todo y ni siquiera he empezado o sea ni siquiera había empezado que ya he desistido la matrícula para que me devuelvan el dinero imaginaos si he durado poco que ni siquiera ha empezado el curso y ha me echado para atrás los motivos son dos básicamente uno es el tiempo porque claro me vine arriba me vine arriba diciendo había ya un par de personas de de sociedad ninja que se apostaron conmigo a que el primero que dejaría sería nutrición y dietética y acertaron de lleno porque al cabo de dos días lo dejé pero los motivos como digo son dos uno es que me obligaban a hacer un semestre entero me vine arriba y me apunté y después me apunté todos los otros másters que me parecían súper interesantes y dije no quiero no voy a poder hacerlo si quiero dedicarme al podcast y al blog que es lo que estoy haciendo seis horas cada día por las tardes que era mi idea de hacer esto entonces ¿qué? y el segundo motivo que también es muy importante es que creo que no está actualizado o sea que las temáticas por lo que he podido ver una no estaré de acuerdo es que es jodido ¿no? estudiar tres años porque es la universidad de Andorra si fuera un grado de España serían cuatro por suerte era el grado en Andorra y son por lo tanto tres años pero igualmente estudiar tres años algo que a lo mejor te apasiona pero que te obligan responder preguntas de una manera en la que no estás de acuerdo no se alinea con lo que estoy pensando yo ¿no? es como si yo realmente he llegado a conclusiones que creo que son ciertas y ya me habéis visto cambiar de mis conclusiones un par de veces con esto siempre he sido honesto y transparente con vosotros si durante años estoy en fondos indexados y de pronto cambio a Bitcoin lo notáis ¿verdad? lo mismo con después de ser vegano y vegetariano durante seis años de pronto cambio a carnívora notáis ¿no? o sea no solo lo notáis porque lo digo sino entendéis mi proceso de pensamiento para llegar a estas conclusiones y si tiene sentido o no al menos para mí es un diario personal de nuevo esto repito lo mismo con el tema este de la nutrición he pensado hostia si tengo que estar tres años así va a ser mega frustrante y a lo mejor me vengo arriba y respondo en exámenes cosas que no debo y no paso tengo que repetir bueno total que me he montado una película mental y he pensado ¿sabes qué? Embrace it como dicen en inglés que es como abraza esta estas ganas que tengo yo de documentar pero también de informarme las dos cosas que es un poco más la rama de periodismo y divulgador ¿no? y creo que este es el primer mes que estos dos títulos me los he sentido míos yo es difícil etiquetarme como ¿qué trabajo estoy haciendo cuando estoy haciendo esto ¿no? creador de contenidos cuando se lo digo a alguien parece que dicen que eres un instagramero que cojones y apenas me conecto a instagram solo para publicar algún post de controversia y drama y hasta sobre la carne pero pero claro creador de contenidos es esto pero queda queda muy como plano ¿no? puedes crear cualquier mierda sin embargo me he dado cuenta que estoy haciendo de un poco de periodista entrevistando estas personas también estoy buscando un montón de información por mi cuenta la contrasto aunque la gente piensa que no soy objetivo que voy directamente a la conclusión de hecho está contrastada y a lo mejor hay información que seguro que me ha pasado por alto que podría haber hecho cambiar o no mi conclusión porque de información hay a porrones y es imposible comérsela toda ¿no? pero claro este mes ha sido por primera vez que me he sentido un poco periodista y divulgador sobre todo por el apoyo que me habéis dado también en Sociedad Ninja y el darme cuenta yo despertarme y decir hostia que estoy haciendo al menos seis horas diarias de preparación de de guiones de grabación de edición y digo estoy siendo periodista porque buscar toda esa información de todos los tipos que me interesan y a la vez estoy siendo divulgador porque intento llegar al máximo de personas posibles en el tema de podcast es raro porque hay muchísimas plataformas de podcast y no sabes exactamente a cuánta audiencia estás llegando entonces claro mis episodios tienen muchos muchas escuchas en general pero sabes que hay unos poquitos suscriptores de esta plataforma muchas en esta pocas en esta por ejemplo hay en youtube no llego a los 3000 hoy mismo que a mí me parecen muchísimas personas pero claro youtube no está hecho para formatos largos los que triunfan ahí son los que hacen vídeos con mucha energía para que lo que lo mira no vaya a cerrar el vídeo cansado en cambio yo estoy aquí hablando durante rato pero es el formato que me gusta estar aquí con el maldito micrófono grabando y demás las otras plataformas de podcast claro no hay una sola si piensas en vídeos piensas directamente en youtube pero si piensas en podcast estás pensando en spotify en ibox en apple podcast en google podcast en youtube mismo lo que sea en ibox no sé alguno ya lo he repetido imagina si hay si hay a montones entonces es muy difícil saber exactamente a cuánta audiencia estás llegando yo lo miro de vez en cuando pero una vez cada varios meses porque es un engorro tener que abrir todas las plataformas mirar las estadísticas de cada una y mirar cuántas personas y demás no sé estoy contento la verdad este mes de junio a pesar del calor durante tres días que ha habido en estonia estoy contento porque ahora julio empieza bastante a tope han venido un par de oyentes de sociedad ninja se han venido a estonia no sé si estarán unos días o se han venido a vivir uno sí que sí un saludo a robert que se ha venido y trasladado aquí al final como digo me tendrán que hacer embajador de estonia pero también un amigo ha venido aquí y habrá mucho buen ambiente español aquí en estonia durante el mes de julio tengo mi apartamento hasta el 1 de agosto que eso que me ha pasado que me han había palabrado con los del último alojamiento que me quedaría también en julio pero en el último momento me han dicho ah por cierto que le hemos alquilado a otros y ok pero si agendamos que renovaríamos en julio o bueno no sé a lo mejor les pagaron más o lo que sea con lo buen invitado que bueno no es invitado porque estoy pagando sea como sea tuve que ir corriendo encontrando este Airbnb en el que estoy ahora que estoy aquí solo por dos días porque hoy mismo me estoy trasladando supongo que en el momento que escuches esto estaré ahí con mi maleta con todas mis posesiones que es una maleta y una mochila me estaré trasladando pues en este otro apartamento aquí en Estonia y para los que hayáis llegado hasta aquí en este episodio maravilloso de review del mes que sepáis que también he creado unos canales de YouTube separados por temáticas es un experimento que he hecho que puede ser chulo que a lo mejor de vez en cuando sacar algún vídeo de alguna cosa no no necesariamente tipo blog con V pero clips del podcast si hago un episodio de salud pues agafar las partes más relevantes a lo mejor importantes tendría Doraemon que estará cortando los clips y los pondremos en cada canal ¿vale? os lo dejaré en las notas del episodio como siempre y ahí hay como siete o ocho canales que van de mentalidad que van de salud que van de finanzas que van de historia y a ver qué tal va la idea de esto enfocándolo con el tema de los negocios online es a ver si el algoritmo de YouTube pues de alguna manera me hace llegar a más personas porque son episodios pequeños y la idea sería hacer un embudo de los oyentes a los que les sugiere YouTube estos vídeos estos clips entonces funerizarlos un poco primero al podcast esta es la idea llevarlos al podcast ganar audiencia fiel de podcast esa vendría a ser un poco la idea es un experimento aún pero miraremos cómo va de cara al mes que viene cuando vuelva a hacer la review y para los miembros de Sociedad Ninja ya habéis visto que he colgado un capítulo también en el que comparto los ingresos a través del podcast de forma totalmente transparente y los gastos que hay creo que bueno es una manera extra de dar esta información así extra me estoy muriendo de calor estoy en un puff de estos una como una especie de sofá una bolsa de estas que se está fatalísimo cinco minutos te engañas a ti mismo dices estoy aquí súper bien pero al cinco minutos dices hostia mi espalda que mal así que voy a desmontar todo esto que tarda la hostia en montarlo y os dejo hasta dentro de un par de días que seguramente podremos traer aquí a Mario a hablar de bolsa como hacemos mensualmente aquí en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja